Música En Ecuador trabajamos por la interculturalidad, que es el reconocimiento de lo que somos un país diverso, heterogéneo, con múltiples identidades de costumbres, idiomas, formas de organización y religiosidad. Por eso, pensar a la interculturalidad como objetivo y camino es asumir el gran reto de escucharnos entre diferentes. Ya desde algunos cientos de años venimos practicando la democracia comunitaria, que son las decisiones colectivas. Esto es una esencia muy importante que se ve al nivel de toda la región interandina a través de nuestras autoridades comunitarias. Los resultados del mapeo realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, identificaron las buenas prácticas del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano para el acceso a la justicia electoral dirigida a los pueblos indígenas. Coloca al Ecuador junto con otras seis naciones, en concreto con Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua y Panamá, como países que han incorporado buenas prácticas respecto al relacionamiento con los pueblos indígenas. En este contexto se destacaron las políticas de inclusión relacionadas con paridad de género y la interculturalidad. El aporte fundamental que nosotros encontramos es esta decisión de hacer un diálogo con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, dado que ustedes tienen una constitución muy avanzada en el tema de autonomías indígenas y de reconocimiento de la participación política y de la definición del autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas. La Constitución de la República reconoce en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades el derecho a la identidad cultural y a conocer la memoria histórica de sus culturas. En este sentido el titular del Consejo Nacional Electoral ratificó el compromiso de la institución del trabajo con las comunidades y el fortalecimiento democrático. El PNUD ha reconocido al Ecuador, ha reconocido al Consejo Nacional Electoral, pero esto más que un reconocimiento para nosotros es un compromiso de seguir implementando y fortaleciendo estas políticas de interculturalidad y de género como ejes transversales dentro de la construcción democrática, de la participación ciudadana y de los ejes estratégicos que ha planteado con claridad esta Administración del Consejo Nacional Electoral. La aplicación de las buenas prácticas en materia electoral no solo quedan en un diálogo, sino que trasciende al compromiso del Consejo Nacional Electoral con el reconocimiento de ser un Estado intercultural y plurinacional.